Mundo Curioso Una mujer asegura que una ráfaga de viento la embarazó. Los pobladores creen que fue un milagro. La joven declaró que después de realizar sus oraciones, una ráfaga de viento la envolvió y a las pocas horas se encontraba en labor de parto en un hospital. Un caso en Indonesia ha causado conmoción en redes sociales por lo extraño e insólito que es. Esto luego de que una mujer residente de dicho país asegurara que se embarazó luego de que una ráfaga de viento tocara su cuerpo. La historia relatada por Siti Siana, originaria de Siaom, ha sorprendido a la comunidad pues de acuerdo con lo contado por la mujer, el embarazo se dio casi de manera inmediata luego de realizar sus oraciones y que la misteriosa ráfaga inundara su cuerpo pues 15 minutos después sintió como su vientre se abultaba y una hora después dio a luz. Después de realizar la oración de la tarde, estaba acostada boca abajo y de repente sentí una ráfaga de viento entrar en mis piernas. Un momento después, mi estómago se hinchó, volvió a la normalidad, luego volvió a crecer declaró la joven. La mujer aseguró que su bebé no fue producto de ninguna relación amorosa ni mucho menos había tenido alguna interrupción en su ciclo menstrual por lo que el insólito caso ha sido tomado por las autoridades para confirmar las declaraciones de la joven. Al poco tiempo de haber sentido que su vientre se abultó, la joven comentó que comenzó a sentir fuertes dolores por lo que tuvo que acudir a la sala de emergencia de un hospital en donde la informaron que se encontraba en labor de parto. La mujer dio a luz a una niña que pesó 2.9 kilogramos. Se mencionó que la mujer de 25 años tenía algunos meses de haberse separado de su pareja y creen que él podría ser el padre del bebé.